Y ahora yo mirando te brindan Y su hogar siempre es lo que le da a ti Mi vida siempre es un vacío sentir La parte de la parte yo te voy a dar morir Y sabes que no te vas a ir a la vida La parte de abajo y lo que hago es mi casa Eres la única que me trae vivir Están los santos Están los santos como si éramos tantos Y yo me he dejado eso A escuchar mi so Tánota que eso A escuchar mi soñar de este gran De esa parte yo te voy a dar morir En muchos santos En muchos santos como si casas Y yo me he dejado morir Y yo me he dejado eso A escuchar mi soñar Entre esta parte yo te voy a dar ahora Mientras poco Mencibamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!